¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tenemos que esperar? Extraño ser, no puedo hablar, que adorable ser ¿Cuánta gente vuela por aquí? ¿Cuántos seres que no son igual a mí? Mirando el tren, tus ojos viajan y yo espero ver que estás tan cerca mío Cerca mío ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tenemos que esperar? Extraño ser, no puedo hablar, que adorable ser ¿Cuánta gente vuela por aquí? ¿Cuántos seres que no son igual a mí? Mirando el tren, tus ojos viajan y yo espero ver que estás tan cerca mío ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Especial, extraño ser, no puedo hablar, que adorable ser ¿Cuánta gente vuela por aquí? ¿Cuántos seres que no son igual a mí? Mirando el tren, tus ojos viajan y yo espero ver que estás tan cerca mío ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.